Sean todos bienvenidos, mi nombre es Carlos. Yo Misteri. Y esto es un vlog del Gran Sabor. Hoy día nos toca. ¿Paseo? No, mentira. Me voy a teñir el pelo. Así que vamos a ver qué resulta. Vamos hacia Valparaíso. Y les vamos a mostrar dónde vamos y con quién vamos. Así que acompáñenos en esta aventura de esto. Ya no va a ser lo mismo. ¿Qué va a resultar? No lo sé. Igual tengo un poco de nervio. Pero no puedo, ¿verdad? Si no, vamos a arraparse nomás. Pero el pelo crece. Así que eso. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 No se ve mucho. Llegamos a Valparaíso. ¡Vamos al tiro! Estamos, vamos a la Galería de los Tres Palacios. ¿Se acuerdan donde le cortaba el pelo como el huyo? Esa es la Galería de los Tres Palacios. Esa es una Galería. Esa es una Galería. Esa es una Galería. Vamos a donde hay alguien más próximo. ¿Estás zapado? ¿Y la cuenta del café? ¿Qué es eso? ¿No es del lado? No. ¿De ahí? Sí. Así que eso. Les vamos a mostrar cuando lleguemos adentro. Así que nosotros tanto buscamos un cafecito y de ahí a la peluquería. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Tienes miedo? No. ¿Tienes miedo? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aló! Jatin Beaver Se está tomando color ¡Beibe, beibe, bebe, bebe! Me comió el leño, me comió el leño, me comió el leño Me comió el leño Ponte el jugo Ponte el jugo Ya mira te voy a explicar ¿Qué se siente? Yo si creo que ahora no muere nada Nunca tomo mi amigo Es como en la vida Siempre duele su bebé Ya me tomo Vamos, me van a tocar Vamos dijo él, vamos Me van a seguir aplicando el tono El tiempo Aún lo llevo ahí A todos mis seguidores Me van a ver Gris, pelo pelado Tengo esperanza En mi caso va a quedar gris Lo que yo hice Porque el tono es lo más rápido 15-20 minutos Te ordeno un poco más el corte Te voy a ordenar un poquito el corte ¿Qué? No te lo voy a cortar La más arena No, para que te vaya un poquito más Se vea más ordenado Y el tinte Te voy a arreglar el tinte Porque la gente es un poquito normal Entonces tú, para la otra semana Ya tengo yo una botella chica Voy a que Me consigo un poquito de Una botella Para llevarte un poquito de agua Entonces pues yo te enseño a hacer la mezcla Y te la aplicáis por 10 minutos en tu plazo Para que vayáis manteniendo el gris O sea que están locos Porque he puesto Después Te lo vais a sacar ¿Qué? ¿Qué? La ceja La ceja Lince de Naptal a la ceja Na perla Puta en acción M..! Manda bien, manda bien, manda bien Manda bien Aquí estamos en el asado Vamos llevando la carne para todos los que me dicen Ah, bailando el sol No hay que decir bueno, compadre El sol me arre No hay que decir No hay que decir Sí, tiene problema Se me está mal Sácalo ese cojo de la ceja, tiene que quedar amarillo No sé, pues puede parecer alquina o no Miren, esas cejas, esas petallas también No es la otra Le puse ese cojo rápido No, 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 colony Se meten una�� por la cabecilla Más 소리 Si te reúspes Música 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 Fue un shampoo matizante Como le di un reflejo naranjo Música Música Tenía que hacer un matizador para que me quedara más gris. Es que te va a ir linda. Por eso te lo voy a dejar más rato para que te vayas tomando, pero no vaya a quedar un plombo. Es un gris plato. Confía en ti, amiga. Maluma, baby. Es de blanco. Pero va a quedar visto como antiguo. Madre sí. Me parece de Wendy Green Day. No. 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 Le voy a hacer un poco de agua Echame aquí para abajo Te hago una de las que te lo quiero Me pongo un poquito aquí para abajo Tienes que hacer un poco de agua Tienes que hacer un poco de agua Tienes que hacer un poco de agua Yo como no pon los likes Usted puede tener una fila aquí Ay quiero ser ratones Tienes que hacer un poco de agua Claro No quiero Beleza Noует 5 No 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Muy bonita Chao Cuídense que estén bien Gracias Tenemos que orar Y así vamos por el finalizado Este vlog del cambio de look Había que pagar la deuda Ya llegaban los 10k Así que había que Correspondía hacer el cambio De color de pelo Primero que todo Muchas gracias a Juan Carlos Por la atención Por la disponibilidad Como dato El Juan Carlos Solamente trabaja con horas Él trabaja en el Caracol de los tres palacios Valparaíso En el local 505 Pero solamente uno va Cuando él tiene una hora agendada Así que si alguien necesita el dato Se comunica conmigo En las redes sociales Para poder hacer el contacto Y a ver si tiene hora Y disponibilidad Y todo eso Seco Muy Tiene muchas Muy buenas referencias En lo que es Coloración de pelo Por eso Llegamos ahí Bueno En realidad Juan Carlos Lo conocemos hace un tiempo Ya porque es amigo De nuestros amigos Tenemos amigos en común Y nos hicimos amigos Igual con Juan Carlos Cuando fuimos a la cabaña De Almue Cuando el misterio Estaba con COVID Juan Carlos También estaba en ese paseo Así que Al final Llegamos igual A sus manos Fue un proceso Para ser primera vez Que me Están pasando Estamos en la calle Para ser la primera vez Que me metí Un proceso así Dolió Y al principio De cada decoloración Fue doloroso Pero yo creo Que es parte del proceso Las personas Que ya se lo han hecho Me van a dar la razón Porque de verdad Que duele un poquito Pero al principio Después se pasa Es tolerable Es un tolerable Me encantó el resultado Como se fijaron No sé si se van a entender Mucho en el proceso Pero me hicieron Dos decoloraciones Me hicieron Dos coloraciones Porque la primera Que eran Como con unos rubios Entre medio Que en realidad Juan Carlos Creo que me leyó La mente Y supo Que tenía que aplicar Nuevamente un color Y ahí llegamos A este Que de verdad Es lo que yo Realmente quería Pero estoy contento Estamos muy contentos Muchas gracias Al pinche Misteri Que estuvo acompañando Ahí mucho rato Fue larguísimo Estuvimos como De las 11 de la mañana Aproximadamente Hasta como De las 2 de la tarde Fue largo el proceso También Clau También que fue Y vino Pinche Misteri A Clau También que fue Y vino Y nos acompañó Después se vino Con nosotros Así que muchas gracias También Clau Por acompañarnos En este proceso Eso pues Estoy muy contento Sí Estoy muy feliz Con el resultado Nunca Me imaginé Tener de pelo así El ministro dijo Jamás pensé Que te iba a ir así Y le iba a preguntarme Mi respuesta fue Es que jamás Me pensé tampoco Estar haciendo video En YouTube Así que yo creo Que son parte del proceso Me gusta mucho Estoy muy contento Espero que Que les guste También a ustedes Espero que hayan Disfrutado el proceso Eso Muchas gracias Por estar aquí Y recuerda Comentar Darle like Suscribirse Y activar la campanita Para que te avise Cuando tengamos Una nueva actividad El canal Tanto como Un video Un vivo Lo que sea Es importante Activer la campanita Porque sí o sí Hay vivo Todos los días A las 22 horas Con diferentes temáticas Si no sabes Si no sabes Si no sabes de qué se trata Tienes que pasar por ahí Para poder entenderlo Y también Están cordialmente invitados Que nos sigan En nuestras redes sociales En las cuales Tenemos El TikTok En donde también Hacemos vivo Para que también Tienes que activar la campanita Tenemos también El Instagram oficial En donde tenemos El reto De una foto diaria Por el segundo año consecutivo Muchas gracias Por la buena onda Que nos mandan ahí Me mandan ahí Recuerden que El pinche mistery Y varios sabrositos También están con el reto De una foto diaria En sus redes sociales Para que también Pasan a darle amor Por sus canales O sea Por su Instagram También tenemos El Instagram de la tienda En donde tenemos Stock de cosas disponibles Para que pasen por ahí O si quieren mandar A hacer algo Háblenlo con el pinche mistery Él es el encargado De esa red social Y también tenemos TikTok En donde este sábado Tenemos la primera fiesta Del año En Twitch En donde ponemos música Ponemos luces Y hacemos un formato Totalmente distinto A lo que podemos hacer En YouTube Ya que allá Somos un poquito más libres ¿Qué más? Eso pues recuerden Que cada link De descripción O sea En cada descripción De cada video Tenemos los links De donaciones Tenemos el link De flow Que son empresas nacionales De los mil pesos Y también tenemos El link de Paypal Si es que están En extranjero O si los quieren En dólares acá también De cualquier parte del mundo Eso pues Estoy contento Me gusta lo que veo Me gusta cómo me veo Por eso cuando hablábamos Del reto de una foto diaria Es importante Las fotos de uno Porque uno tiene que ver reflejado Cómo parte el año Y cómo lo termina Yo creo que Pasé mi segundo año Ya haciendo esto Creo que me siento Un poco mejor Con lo que veo Con lo que estoy Percibiendo en cámara Eso Así que Les quiero mucho Agradezco que sean parte De esta comunidad Que se llama La familia Gran Sabor Muchas gracias Por su buena onda Muchas gracias por Las diferentes formas Que nos demuestran el cariño Somos unos afortunados De tenerlo en nuestras vidas Porque son parte De nuestra vida Así que nos vemos En el próximo video En el que se te da No sé Así que te quiero mucho Y te mando un besito Un hombre es Carlos Y esto fue Un video más De Gran Sabor Un video más